... 3 ah si tu grieta Diego tu es tu grieta como? tu es tu grieta no? No, punto 0 que es este ? Se lleva al aire Yo hice escalera por donde estoy Se lleva al aire Vamos al puente Un escudo y un franco dorado aquí abajo Otro escudo Otro escudo de 50 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 Pero ya no me comunican. Ahí está, ahí está. Te reformas impacto ya. Bueno, estuve hoy, la otra vez subí. ¿Será que no son todos? No son todos. Otro escudo ahí, hay tres escudos de 50. Cogeríamos la truva con la montaña. Eh, sí. ¿Revivieron alguien? Creo que allá, ahí están, ahí están. Tienen gente arriba. Este tipo ahí están rodeados. Le debíamos ir con Diego, ¿no? Baje a uno, baje a uno. A donde, Diego? 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 A quien, casino blanco. Oh, va, ahí, bonito,cito. ¡Vente, vente, 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 vente! Es un edificio 5 estrellas en un segundo, Maicon. Tranquilé, tranquilé. Solo es uno. Sí. Sí, te mato a ti. De una casa no te warto. Dime, que acá es... No, solo es uno. No, solo es uno. Es una skin exclusiva Me baje uno No, 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 se ha tocadisimo loco Z, 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 Z Sema primero, Sema primero Joder Joder Bro Me baje uno y el otro, el otro, ese skin es vacancisima A ver La, la que mató Z al final No le vi pinta pero como que si Que la reconoce Iconico la ola de play Que pasa mami Va a ser pensé Ya tengo, ya tengo Ya tengo, ya tengo Ya salió Creo que están aquí por delante Enhorabuena Para que no salga Para que no salga No, no, no No, no No, no No, no Eliminado uno Eliminado uno Eliminado uno Eliminado uno O sea, doy directo hacia allá Eliminado uno Eliminado uno Eliminado uno Me voy a subir por arriba, voy a caer por abajo Eliminado uno Eliminado uno Eliminado uno Eliminado uno Eliminado uno Eliminado uno Tiene un video, tiene un video. Tiene un video, tiene un video, tiene un video, tiene un video. Tiene un video, tiene un video, tiene un video. Tiene un video, tiene un video. No. Voy a buscarte una aquí, ojalá que no haya gente. Mucha gente. No hay botiquín. No hay botiquín. No hay botiquín. No hay botiquín. Pero... Pero... Si picas esto, te dan choclos. Ven con el choclos. 2 3 4 5 5 5 6 7 8 7 7 8 8 9 9 10 12 12 13 ¿Te queda gente allá? ¿Te queda gente allá? ¿Entonces hasta que haya gente? No voy a llamar 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 Cuidado Disparen, disparen Pongan que se les lleva la zona ¡Vamos! 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 Que ahí tienes a uno Acá a la derecha No, atrás, atrás Esto sí va a parecer competitivo Ayuda Que hace todo el material Que avanzar Casi nada de material Casi nada de material Quiero ese loot No, ya me morí No, me muero Que verga Estoy muerto Se muero en zona Se muero en zona Se muero en zona No, ya... No, ya... Yo, ya... Se muero en zona Ya, ya... Gracias.